hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar cómo crear un webinar evergreen este webinar te va a permitir poder repetirlo con el tiempo y capturar nuevos prospectos que deseen tus productos y servicios lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes tener una lista preparada y una secuencia de email en mailing box lo próximo es que siempre recomiendo es que crees los usuarios fantasmas esto va a permitir que tengan la atención de los clientes que ingresan a tu webinar personas reales y los usuarios fantasmas cumplen con la función del llamado no sólo a la acción sino que la atención es como la interacción dentro del chat las personas puedan sentir que no son las únicas que están interesados en tus servicios y productos para ello vamos a crear los usuarios fantasmas yo los tengo ya creados tú puedes crearlo de la siguiente manera vamos a darle clic acá vamos a escoger el área que deseamos vamos a escoger en español y vamos a agregar cuando agregamos aquí dice agregar el nuevo usuario fantasma ponemos un nombre carla benítez por ejemplo le doy ok ya el nombre de carla fue creado como yo sé que ya se creó bueno pues me doy exactamente aquí y van a aparecer todos los nombres que yo creé y como pueden ver aquí aparece carla benítez si tú deseas eliminar un nombre sólo le tienes que dar aquí a la equis si tú deseas eliminar toda esta lista sólo dale clic aquí bien lo siguiente que tenemos son los grupos los grupos nos permiten tener un orden específico de cada webinar que realicemos por ejemplo si el webinar del que tú vas a hablar es de la promoción del builder pues este grupo que tú creas y lo llamas promoción del builder y vas a saber que ese grupo de usuarios fantasmas solamente van a hablar de acuerdo a la temática de tu vídeo y eso hace que tenga sentido lógico mientras los usuarios reales se mantienen viendo el webinar los usuarios fantasmas escriben mensajes de acuerdo al webinar para ello lo que tenemos que hacer es agregar el grupo podemos aquí afiliado peter al le damos ok se crea y para crear los usuarios fantasmas de ese grupo en específico tenemos que agregar los nombres por ejemplo voy a poner maría maría sánchez y otro usuario de ejemplo ernesto cuevas una vez creado sólo damos aquí para saber que ya se crearon está bien y eso es todo una vez tengamos los usuarios fantasmas creados vamos a darle a crear webinar escogemos la tercera opción que son los webinars pregrabados o evergreen le damos un ex le damos un nombre le damos next y lo creamos ahora nos encontramos en la página general de nuestro webinar donde vamos a configurar todo lo primero que vamos a ver es el nombre del webinar lo puedes editar si gusta puedes proteger este webinar con un password yo por lo general no lo hago puedes escoger acá el idioma y nos dirigimos a contenido y programación el contenido es lo que se va a ver en el webinar y la programación es el horario que tú vas a poner y el día lo primero que vamos a hacer es poner el enlace del vídeo que tenemos ya pregrabado yo acá tengo uno de ejemplo lo voy a colocar lo siguiente que vamos a hacer es habilitar el chat para que las personas puedan escribir cuando ingresen al webinar y también puedan los usuarios fantasmas escribir lo que ya tú tienes preparado lo habilitamos dando clic aquí editamos posiblemente a ti te aparezca en blanco lo único que tienes que hacer es importarlo desde aquí vas a importar la lista que tú deseas usar por ejemplo estos usuarios fantasmas los que yo creé en la lista general en español son los que aparecen aquí pero si tú lo que quieres importar es el grupo de usuarios fantasmas que tú creaste desde el principio lo puedes hacer buscándolo por el nombre específico que tú tienes para este webinar yo en este caso voy a poner el general para que aparezcan todos y puedan verlos en el webinar lo único que tengo que hacer es importar la lista completa y me va a aparecer acá toda la lista bien lo siguiente son los mensajes ya yo tengo aquí uno ya escrito por tiempo esto significa que el mensaje de rosita meléndez va a aparecer a los 10 segundos de haber comenzado el webinar esto lo pongo de esta manera para que ustedes puedan previsualizarlo cuando yo empiece a mostrarles a ustedes cómo se va a ver su webinar en el caso de rosita que es el usuario fantasma que he creado yo puse una pregunta cómo puedo registrar la puedo editar o lo puedo borrar vamos a agregar otro usuario le damos clic aquí y de toda la lista que yo tengo escojo cualquier nombre supongamos que escogí cristian y cristian va a decir saludos desde puerto rico y este comentario va a aparecer a los 30 segundos yo quiero que aparezca los 30 segundos para que ustedes puedan previsualizarlo pero ustedes tienen que jugar con el tiempo para que las personas puedan verlo entonces agregamos el mensaje como pueden ver el de rosita va a aparecer a los 10 segundos de haber comenzado el webinar el de neto a los 20 segundos el de carmen a los 25 y así sucesivamente aquí te va a solicitar en qué posición tú quieres que aparezca que aparezca el chat yo lo voy a escoger en el lado derecho aquí puedes poner un máximo de mensajes el que tú desees lo siguiente es que si deseas guardar este historial puedes hacerlo marcándolo aquí o tener un comentario moderado yo no lo selecciono los banners nos permiten el llamado a la acción de los usuarios que están entrando a este webinar yo quiero agregar dos el primero va dirigido a las personas que quieren unirse como afiliados en builderite voy a utilizar una imagen el segundo es un curso que estoy promoviendo y éste no lo voy a éste el nacer no lo voy a utilizar en una imagen sino que voy a utilizar un hyperlink pero con un texto vamos a agregar el banner vamos a poner el nombre de este banner de afiliados para yo saber aquí te dice cuál quieres escoger voy a escoger la imagen la imagen como tal tiene un tamaño de 500 por 500 es la recomendación también puedes tener la de 200 por 200 pero yo la utilizo de 500 por 500 vamos a subir la imagen esta imagen y voy a agregar la url de ese banner por ejemplo el enlace de afiliado de builderite porque eso es lo que estoy promoviendo en esta imagen lo pego acá donde yo quiero que aparezca este banner de esta imagen yo lo quiero en el chat luego me hace la siguiente pregunta este banner se va a visualizar luego de que comience el webinar pero me dicen qué tiempo tú quieres que empiece si el webinar empezó ahora y tú quieres que aparezca cinco segundos después pues tú le das clic aquí y dices yo quiero que aparezca cinco segundos después de que ser webinar por cuánto tiempo tú quieres que aparezca este banner eso va a quedar a discreción tuyo yo lo pongo a 600 segundos lo demás lo deja predeterminado y le vas a agregar el banner el siguiente banner que quiero agregar es un enlace el enlace de este banner va a ser de los cursos voy a poner cursos para saber cómo identificarlo lo siguiente es un hiper link en este link yo quiero que las personas le den clic que lean cómo se llama voy a poner cursos aquí que es el llamado a la acción y pongo la url de mi curso y web y me hace la pregunta cuando tú quieres que aparezca este enlace cuando comienza el webinar en qué tiempo bueno después que comienza el webinar yo quiero que aparezca 10 segundos después y por cuánto tiempo quieres que aparezca este enlace con el hiper link va a aparecer encima del vídeo del web lo van a ver en un apartado que es la apariencia del webinar aquí es donde tú vas a poner una imagen o un vídeo previo para que las personas pues se mantengan esperando van a tener un timer o sea un reloj donde va a tener un un conteo regresivo que tú puedes editarle el color yo lo voy a dejar como ya aparece predeterminado le puedes cambiar el tamaño en este caso yo voy a agregar una imagen y no un vídeo la imagen recomendada es una de 1280 x 720 esta imagen es un póster no es una imagen como un banner normal si no es un póster te recomiendo que vayas a canva y busques el área de póster lo siguiente es que una vez tú subas la imagen vamos a esperar a que aparezca aquí la puedes ver si quieres cambiarla la puedes cambiar yo lo voy a cambiar por esta parte lo siguiente es ver cómo se va a adaptar a la pantalla yo lo voy a escoger en cover el siguiente apartado es para tener la configuración de la secuencia de email o si tú quieres que los usuarios cuando accedan al webinar dejen sus datos en este caso tú lo tienes que activar aquí vas a utilizar la lista que creaste yo ya tengo una si tú no la tienes la puedes crear desde acá lo siguiente es que puedes poner el hogar el horario el horario lo puedes resetear desde esta parte el formato yo siempre lo pongo por mes día y año lo siguiente es que aquí tienes que poner el nombre del webinar para que las personas puedan verlo y aquí en el enlace este es el enlace que es en vivo y este es el enlace del webinar pregrabado entonces ese es el que tenemos que pegar allí bien una vez terminado esto vamos a la forma las formas son las que vamos a utilizar para compartir en nuestra página web o por medio de un enlace para que las personas se registren al webinar vamos a agregar la forma desde aquí o la agregamos desde acá a darle un nombre esta forma vamos a poner webinar test le damos ok y aquí nos aparece todo esto lo tenemos que configurar lo primero que tenemos que ver acá arriba es los suscriptores cuando alguien se registre tú lo vas a poder ver desde aquí vas a poder ver el nombre el email y el webinar el día del webinar que ellos seleccionaron vamos nuevamente a editarlo puedes editar el nombre del webinar aquí puedes poner una url de gracias o sea cuando la persona se suscriba en tu formulario puedes redirigirlo a una página de gracias yo tengo una aquí de ejemplo la voy a colocar luego de que cree esto nos va a pedir las notificaciones del email si tú tienes tu secuencia ya creada la puedes escoger desde acá aquí tenemos que poner el email de nuestro dominio y lo siguiente es la captura de emails si ya creaste tu tu lista pues vas a poder tenerla disponible o la puedes hacer desde acá lo siguiente es el estilo el estilo del formulario yo voy a escoger el minimalista me agrada como se ve lo siguiente que aparece es la traducción la traducción es lo que aparece en el formulario por ejemplo aquí dice un coming webinars podemos poner próximos webinars en español y eso es lo que va a aparecer exactamente aquí lo mismo va a suceder si configurar los asientos esto te permite tener un llamado a la acción indicándole a las personas que se van a registrar al webinar que tú tienes solo un espacio limitado de de asientos disponibles por ejemplo si tú pones 50 lo tienes tienes que subir acá arriba y activarlo tienes 50 asientos y solo te quedan 5 disponibles también debemos agregar el checkmark de gpdr esto es para que las personas cuando se estén suscribiendo el formulario nos estén dando su consentimiento para poder enviarle las notificaciones por email vamos a hacer una prueba de este formulario voy a utilizar un email de prueba que tengo ya creado le doy clic acá a obtener el enlace o el embed code le doy aquí copio pego y así es como se previsualiza voy a poner un nombre de prueba sophie pongo el email como pueden ver aquí están los asientos el horario disponible y la autorización entonces una vez la persona completa este formulario lo va a redirigir a la página de gracias vamos a ver cómo se visualiza también vamos a poder ver que ese suscriptor que se va a registrar ahora que es el de prueba va a aparecer aquí vamos a registrarnos suscripción con éxito le damos ok y nos va a redirigir a la página de gracias aquí tú puedes agregar lo que tú quieras va a depender de la creatividad y de lo que tú quieras ofrecer lo siguiente es dirigirnos al área de los usuarios suscritos en este formulario le damos clic aquí no aparece nada pero si refrescamos la página y nos dirigimos otra vez a las formas vamos a darle aquí aquí y como pueden ver que aparecen los datos de la persona que se registró nos vamos a dirigir a contenido y programación como ya les había comentado esta era la última parte que me iba a enfocar vamos a poner un horario donde las personas puedan acceder y un día específico en este caso lo voy a hacer justo ahora para que ustedes puedan previsualizar la duración de espera es el tiempo que tú quieres que las personas se mantengan allí y como tú quieres que se repita vamos a darle clic para activar la repetición podemos repetirlo en un intervalo de una hora una semana una semana o un día tenemos las tres opciones lo siguiente es seleccionar el código o la url desde acá esto es para el web pero las formas los formularios tienen que escoger el código desde acá ok que aparece acá son dos cosas distintas vamos a seleccionar el código del webinar lo copiamos abrimos una nueva página para ver cómo se previsualiza y como pueden ver me solicita el nombre y el email yo tengo un email de prueba vamos a utilizar el email de prueba lo colocamos acá ponemos el nombre y le damos a enviar esta es de la manera que se ve está por empezar en tres segundos hay 114 usuarios fantasma que hemos creado que es lo siguiente aquí va a aparecer el banner el banner que creamos para los afiliados y el llamado a la acción que va a aparecer encima de este vídeo que es para los cursos también como pueden ver aparecen los mensajes de los usuarios fantasma lo ven aquí está el banner que es para afiliados el llamado a la acción siguen apareciendo los mensajes que ya hemos creado de los usuarios fantasma y desde aquí el hyperlink sobre el webinar o sobre el vídeo para que las personas se registren en tu curso o el servicio que tú quieras agregar en este apartado y ya ves está habilitado el chat que las personas pueden escribir y eso es todo pueden agregar caritas etcétera esto es todo hasta ahora en este vídeo espero que les sirva nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.